Cuando lo hacemos bailando, bailando Acá estoy tomando clase con mi profe Garo en esta cuarentena, nos alegra las tardes Cuando nos diga y lo hacemos bailando, bailando Está buenísima, nos carga de pilas, de mucha buena onda Nos re divertimos, nos encanta y la super recomendamos Que todos los malos se van No encuentro mejor manera de recargar energía que con las clases de Zumba Vamos, me encanta Zumba, me da energía, me divierto Vamos a arreglar esto bailando Te invito a que te sumes y juntos disfrutemos de buena música, de una excelente clase Y pasemos esta cuarentena mucho mejor Para que bailemos juntos como nadie baila Para que sigamos bailando ¡Suscríbete!